hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos ebrusain uno de los nombres más comentados en el mundo del cine y la televisión recientemente se está preparando para la serie abijayat próximamente con el anuncio de que birkan sokuyu tomará el papel principal en la serie la noticia de que ebrusain también participará en la serie apareció como una noticia muy emocionante ebrusain que se hizo un nombre en el mundo del cine y la televisión con sus actitudes auto identificadas y su magnífica actuación regresará a nuestras vidas con la serie de televisión abijayat la serie abijayat tiene una historia muy especial con el papel protagónico de ebrusain en esta magnífica serie es obvio que la serie será especial en todos los sentidos esta serie en la que ebrusain trabajará con birkan sokuyu es muy esperada por todos los amantes del cine y la televisión con su exitosa interpretación ebrusain parece estar muy interesada en el personaje que interpretará en la serie abijayat cabe señalar que ebrusain no compartió ninguna pista sobre su personaje sin embargo está claro que su personaje ocupará un lugar importante en nuestras vidas por lo tanto esperamos ver qué tipo de personaje interpretará ebrusain se puede decir que con la participación de la serie abijayat la revolución que se vive en el mundo del cine y la televisión se vive con gran expectación aquí en aquino su se encontró con periodistas en un centro comercial recientemente el apuesto actor ebrus se está preparando actualmente para la serie abijayat con birkan sokuyu viene un muy buen proyecto dijo tenemos mucha curiosidad por el nuevo proyecto de la hermosa actriz queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós